TENIS EN EL 7 Buenas noches, bienvenidos a TENIS EN EL 7, concluyó con éxito aquí, en las canchas de Cruel Tético Pacífico, el torneo de damas correspondiente al circuito oyense de tenis. Con imágenes y testimonio de las campeonas, te mostramos lo mejor de este muy lindo torneo. Estamos muy contentas, acabamos de terminar la final de dobles de segunda junto con Flor, nos tocó un partido muy difícil, de un nivel muy alto, creo que vimos todo lo que teníamos y bueno, eso se vio reflejado en la cancha. Por suerte jugamos bárbaro hoy y los otros partidos también, así que bueno, lo re-disfrutamos y sí, los dos match points que pudimos levantar, así que nada, la verdad es que estamos muy contentas y bueno, hicimos un muy buen torneo. Haberlo ganado es un premio al esfuerzo, al trabajo y a la práctica que venimos haciendo casi todos los días. Sí, por ser siempre, jugar de local tiene otro gustito, así que sí, muy contentas por eso también. Sí, muy contentas las dos. Fue difícil, pero por suerte lo pudimos ganar. Muy lindo estuvo, o sea, para nosotros fue una experiencia muy buena y aparte vinieron la gente de Dorrego a apoyarnos y eso también nos ayudó mucho. No, estoy contenta, sabía que iba a ser difícil el partido porque mi contrincante jugaba bien, fue duro, pero bueno, era correr y correr y tratar de hacerlo mejor. Bueno, un saludo para todos Dorrego, que mirá, si hacés para atrás están todos mirándonos y gracias principalmente a la familia que si no fuera por ellos y cuidarnos a los nenes no podríamos venir. La verdad que muy buenos partidos, mucho super tiebreak, mucho tiempo en juego, que eso es lo que más nos gusta como organizadores de los torneos, ¿no? Y después arrancamos el semana de mayo, el 12 de mayo, todo varones, entre las categorías primera a quinta, tanto en cingles como en dobles. Y el cierre de inscripción, si no me equivoco, sería el 6 y 7 de mayo. Como organizadores del torneo, el Club Pacífico, los estás esperando con lo mejor que uno les pueda llegar a mostrar como club, ¿no? Para que lo puedan pasar bien y porque puedan disfrutar muy bien los partidos que se puedan llegar a jugar en este lindo club. Nos vemos la semana que viene en el segundo corte de Telenoche.